Y tenemos que hablar de un nuevo caso de violencia contra las mujeres en la India y un consejo local ordenó la violación de un adolescente de 14 años porque su hermano mayor había agredido a otra mujer y al parecer el violador de la niña fue el marido de esa otra mujer agredida. Hoy lo han detenido a él y al jefe del consejo que ordenó el ataque.